Que no le pase nada, que ella sí se va y que vuelva acá a sí misma, para vernos siquiera de repente en cuando, siquiera vernos las caras con mi hija. Porque sí me da pena verle lejos. Son las lágrimas de una madre extrañando a su hija. Lágrimas por aquella hija que dejó todo por amor. Amor a quienes más lo necesitan. Amor al prójimo. Pero ¿quién es esta mujer que dejó su familia, su trabajo y su país natal? Estamos aquí en la parroquia Santiago de Machachi, donde nací, crecí y fui educada en la fe católica por mis padres, y que comenzaron en esta iglesia, en este templo de Dios. Comenzaron a inculcarme la religión católica desde pequeña. Y allí fui conociendo poco a poco quién era Dios. La hermana Fanny Caiza nació en Machachi, una pequeña ciudad de la República del Ecuador en Sudamérica, ubicada a 40 minutos de la capital Quito. Es aquí donde nació su amor al prójimo y tomó la decisión de ser misionera. Como la fe de mis padres, me bautizaron. Mi madrina ya faleció, pero siempre me ayudaron a crecer en la fe cristiana. También pasé mucho tiempo de oración en este templo, pidiendo la presencia de Dios que ilumine nuestros corazones, y sobre todo me orienté en mi camino que Dios quiere. Junto con mis compañeros participé en la catequesis, y fue ahí que fui descubriendo poco a poco lo que Dios me estaba pidiendo en mi vida. Yo debo mi vocación para esta iglesia de Machachi. Yo soy de aquí y me siento muy orgullosamente de esta parroquia, y me siento muy unida mismo donde yo esté, porque siento que Dios me llamó a través de ella, y fui creciendo mi fe, mi vocación fue a través de esta iglesia de Santiago de Machachi. Desde muy joven sintió el deseo de conocer un camino distinto al de la mayoría de jóvenes. Mi vocación misionera fui descubriendo cuando en la parroquia Santiago de Machachi nos venían a vender las revistas Sin Fronteras. Después de leer las revistas muchos años, dentro de la parroquia en mi época juvenil, llegó una chica joven aquí en la parroquia, vino a dar un testimonio misionero. Ella se llama Gina Viniamar, y me impactó la experiencia que ella transmitió después de la misa, y yo conversé con ella, pero no expresé el deseo de ser misionera, solo me gustaba, y era muy joven en aquella época. Entonces ella me animó, dijo que África era uno de los continentes muy pobres del mundo, y que no había gente para poder evangelizar, había mucha necesidad, y yo quedé muy impactada, y mi corazón quedó algo, una semilla que fue creciendo poco a poco. Esta vocación misionera se la debo también a los padres comboñanos. Fue creciendo poco a poco mi vocación, y Dios me orientó por otro lado. Cuando yo estaba haciendo la experiencia rural de enfermería en el oriente, encontré a las misioneras dominicas del Rosario, donde yo solo vi misioneras, entonces entré, y ya no me importó lo demás. Sus primeros pasos en la vida misionera, iniciaron en la región oriental del Ecuador. Poco tiempo después, se presentó la oportunidad de viajar a una zona de extrema pobreza. Bueno, a la hermana Fanny yo le conocí, pienso que teníamos unos 16, 17 años, que entramos para ser catequistas. Después ya pasó el tiempo, pasó el tiempo, y ella, bueno, sintió ese llamado del Señor, y tomó la decisión de ir a la comunidad. Sé que ella está en Mozambique, yo le admiro mucho, le quiero mucho, sé que es una mujer valiente. Los misioneros para estar allá en el África son valientes. Su decisión de ser misionera, la llevó a la República de Mozambique, un país situado al sureste de África, a orillas del Océano Índico. Su idioma oficial es el portugués. Tiene una población aproximada de 21 millones y medio de habitantes. Su esperanza de vida es baja. La mortalidad infantil se encuentra entre las más elevadas del mundo, y su índice de desarrollo humano es uno de los más bajos del planeta. Es aquí donde la hermana Fanny, encontró la oportunidad de servir a Dios. Cuando yo fui la primera vez, para mí fue muy fuerte, porque nunca había visto un país que estaba en guerra, totalmente destruido, a nivel físico, de casas destruidas, carreteras destruidas, extensiones de tierras minadas, grandes extensiones, cominas, y sobre todo la población toda, con resentimientos, con odios, cuando recuerdan experiencias dolorosas, de persecuciones de unos grupos, de otros grupos, o muertes. Eso es muy doloroso encontrar. Pero también el ver que la gente, a pesar de tanto sufrimiento, tiene esperanza de una reconstrucción. Yo veo un cambio, veo bastante, que mejoró mucho. La hermana Fanny, entendió que los planes de Dios, son perfectos, y más grandes de los que ella, había imaginado. Dentro de la labor misionera, su formación profesional, es muy útil. Me habían propuesto, trabajar en la formación, de personal técnico, personal de salud, porque el problema de salud, era una situación difícil. En aquella época tenía 15, tal vez, médicos, a nivel nacional. Entonces, la situación era mismo dramática, o el sistema de salud, se organizó de una forma diferente, que no existe en otros países, que formación de técnicos, diferentes áreas de farmacia, de medicina, de enfermería. Son gente que estudió, un nivel básico, digamos, y fue formado, de forma intensiva, dos o tres años. Entonces, esa gente es la que, se responsabiliza, por la salud de toda la población. Formé muchos enfermeros, y ahí, trabajo directamente, con los enfermos. Tuve que aprender, la lengua nativa, la lengua, con la que, es necesario comunicarse. Esta lengua, nativa, que se llama, Chisua. Y me ha gustado, sobre todo, el estar en contacto directo, con la población, y sentir, las necesidades, que la persona, tiene. La vida misionera, no es que uno quiere, uno va descubriendo. Es una experiencia, que uno no puede describir. Dios va, escribiendo, en el corazón, de las personas. Es un proceso, digamos, que uno no se puede explicar, mismo con palabras, sino se experimenta. Esta experiencia misionera, la llena de alegría. Voy a visitar, unos amigos, que hemos crecido juntos, hemos, compartido muchos días, de nuestra vida, y de nuestra fe. Es grupo bíblico, más también, pertenece a un grupo de oración. Me ayudaron, a enfrentar, esta llamada, que Dios me hacía, y me dieron mucha fuerza, y empuje, para poder responder, a esta llamada de Dios. Fue una bendición, de Dios, que escogió de aquí, de Machachi, que le vaya a servir, de misionera, ayudando, a los más pobres, de los pobres, como es en donde, ella se encuentra. Fannycita, que nos sorprendió, con esa linda decisión, que ha tenido. Cuando vengo, de vacaciones, siempre estoy, vengo a visitar, y estoy contenta, de encontrarme. Yo me siento, mismo, apoyada, siento, que el grupo, ora por mí, reza, me da la fortaleza, y sobre todo, el apoyo moral, que me dan, y el grupo, para mí, es muy importante, y mismo, que esté lejos, yo siento, la presencia del grupo, y de la parroquia, que me apoya. Soy el padre Santiago Baca, soy párroco, de la ciudad de Machachi, desde hace cuatro años, con un empeño, especialmente, de la nueva evangelización, que había convocado, el Papa Juan Pablo II, con un empeño, todavía mucho más grande, de la misión, continental, de la nueva evangelización, se ha tratado, de procurar, que haya siempre, misioneros, de cualquier tipo, para visitar, las comunidades, han venido jóvenes, universitarios, y por último, también seminaristas, hemos tenido, la alegría, de conocer, que Machachi, es una de las ciudades, que más vocaciones, ha dado, durante mucho tiempo, entre ellas, hemos conocido, el caso de Fanny, que para nosotros, es un testimonio hermoso, le he conocido, en los últimos años, y en las dos oportunidades, que ha tenido, para venir, ha sido, como un testimonio hermoso, para quienes, hemos podido compartir, por lo menos, un poquito de su tiempo, en esto que se llama, vacaciones, porque en el tiempo del señor, no hay vacaciones, ella no se ha dado vacaciones, nunca cuando ha venido, siempre ha estado presta, para colaborar, con todos nosotros. La decisión, de ser misionera, fue un reto, tuvo que dejarlo todo, incluso a su familia, todo por amor a Dios, y un inmenso deseo, de servir. Estamos en la casa, de mis padres, aquí tenemos, la presencia, de mi papá, mi mamá, mi hermana, Norma, después, mis primas, y los vecinos. De niña, como le digo, era muy buena chica, ella, les cuidaba, a los hermanos, todo, había cerca, mejor que una mamá, ella me ayudaba a mí, ya cuando estuvo, en la escuela, ya para quinto grado, así, anduvo conmigo, a vender, en el camal, todo, y ella sentaba, en su puestito, hasta vender, hasta ajustar, la platita, de lo que, gastaba, cogiendo las cosas, ella decía, mami, para ir al colegio, yo mismo, he de ayudar, mami, no solo usted. Tenía mis tiempos, de jugar, de disfrutar, mas también, tuve que trabajar, desde niña, como yo soy la mayor, de todas las, la mayor, de las mujeres, porque tengo, otro hermano mayor, como era la primera mujer, de casa, antes tenía que atender, a los hermanos pequeños, ayudar a mi madre, para poder ayudar, la educación propia, de mi educación, y de mis hermanos. Francamente, el papá no quería, que vaya al colegio, decía que no, solamente la escuela, de que dedique al trabajo, y al negocio, decía, y entonces, ella decía, no, como si mis compañeros, van al colegio, como no voy a ir al colegio. También uno aspiraba, tener una profesión, tener un trabajo, tener algo estable. Se fue a la universidad, a seguir la enfermería, y después que ya salió, con el título, ya se le comenzó, a trabajar en el hospital, le dieron el puesto, y al trabajo, para el trabajo de ella, aquí en el hospital, de Machachi. La dura situación económica, que atravesó en su infancia, la llevó a enfrentar, varios obstáculos. A pesar de ello, y con mucha responsabilidad, y dedicación, fue cumpliendo sus sueños. Cuando uno siente, que algo le falta, porque yo tenía todo, lo que un joven aspira, en la época, como aspira, tener una profesión, un trabajo, estar estable, tener sus cosas, tener su dinero, todas esas cosas, yo tenía. Más, los caminos de Dios, son diferentes, uno aspira a una cosa, y con mi profesión, podía ayudar, de diferente manera, dentro de la vida religiosa. Entonces, Dios también va escribiendo, lo que Él quiere, en el corazón de las personas, y sobre todo, pienso que es, en los corazones, que abren a Dios. Cuando yo ya trabajaba, en el hospital, y tuve la oportunidad, de estar en un retiro, de las hermanas, misioneras dominicas, del Rosario, entonces, tuve que tomar, una decisión así, bueno, decidir, y dar el paso, dejar las cosas, no, es muy fácil. Tuve que informar, a mis padres, y poner la renuncia, del trabajo, donde yo trabajaba, en el hospital. Vino un día, acá a la casa, dice, mami, papi, sabe que yo, mañana, yo ya no voy a trabajar, que yo voy, a una comunidad, ahí, sentamos a llorar, yo, el papá. Y yo no quería, que se vaya, igual Dios los llevó. Que ella, ella ya se hizo, las maletas, todo ya para irse, pues, en el oriente, al Sacha, allá se fue, primerito. Esta decisión, puso a prueba su vocación, y el llamado de Dios, la llevó a poner sus talentos, al servicio de los más pobres. Me costó mucho, primero enfrentar a mi familia, cómo decir a ellos, que mi vida había cambiado, y que yo había decidido, tomar otro camino, y que era una vida misionera, no una vida religiosa. Lo primerito, cuando ella era, que entró a la comunidad, sí que ella sufría bastante, porque me daba pena, después digo, no pues, Diosito se le escogió a mi hija, ¿qué puedo hacer? Dios, gracias a Dios, y hasta cuando, ahorita ya se fue más lejos, que ya nos fue, casi, dejándonos a nosotros, pues, y viene a los tiempos, a los tiempos. Y ahora, que mi hija ha venido, para acá, por estos días, que está todo el día, tranquilo, tuvo una pequeña enfermedad, que ella me ayudó. Todas las mañanas, yo levanto, salgo al patio, y pido a Dios, poniendo las manos al cielo, y que eche la vención, a todos mis hijos, que no le pase nada, y que ella, sí, se va, y que vuelva, acá a sí mismo, para vernos, siquiera de repente, en cuando, siquiera, vernos las caras, con mi hija, porque sí, me da pena, verle lejos, ahí así, por lo menos, siquiera, le veo, unas fotitos, así. Mi madre, es la que más lloraba, y yo le dije, María tuvo un hijo, el único que tuvo, se le entregó, nosotros somos siete, se quedan los seis. Me dolió mucho, me costó, porque al principio, parece que no sentía, un apoyo de la familia, más pues ya aceptaron, y me apoya, y siento, me siento muy apoyada. Para mí, las vacaciones, es primero, compartir un poco, con mi familia, estar con ellos, porque, es ser religioso, misionero, no rompemos los lazos de sangre. Y allá se va, a la distancia que está, ya no se puede, llamarnos, comunicarnos, como hemos estado, en este mes. Yo lo que pido a Dios, que siga adelante mi hija, y que Dios me dé vida, para, alguna vez, nuevamente, regresar a verle a ella, cuando ella, nuevamente, venga acá al Ecuador. Si, de lo poco que tenemos, compartimos, eso va creciendo. Entonces, una iglesia, que no comparte, no ha crecido en su fe. Si uno quiere dar, o colaborar, y ser misionero, primero, tiene que hacer de corazón, abrir el corazón, para Dios, y para los otros hermanos. Por eso, nuestro trabajo, también, es mostrar, un rostro de Dios, que llame, y que, que la gente, se acerque, y se sienta, que es querida por Dios. Hay muchas formas, de, de ser misioneros, también. También, tenemos, experiencias, de jóvenes, personas, que vienen así, de forma concreta. Digo, pues, en este mes, que yo tengo de vacaciones, voy a hacer, la revisión, de 100 computadoras, del colegio. Por ejemplo, es un ejemplo. Entonces, eso podría, son actividades concretas. O puedo decir, bueno, yo quiero trabajar, en este mes, con los internos, del colegio. O quiero trabajar, en este mes, con los niños, de la calle. Depende, o quiero trabajar, yo soy ingeniero agrónomo, por ejemplo. Y yo quisiera, ayudar un poco, mostrar cómo es, que se cultiva, cómo se debe hacer, en estas, en estas, en estas tierras, que son un poco más áridas. A los jóvenes, yo les diría, que por favor, primero, estemos atentos, a la llamada que Dios hace. Cada día, continúa llamando jóvenes, para poder abrirse, a la vida misionera, a la gente. Porque eso, todos decimos, si somos misioneros, porque somos bautizados. Sí, es verdad. Mas, hay una vocación, que Dios da, específicamente, que es la vocación, adyentes, y abierto para el mundo entero. No tenga miedo, es lanzarse, más con una fe, bien fuerte, y experimentar, que Dios, hace maravillas, en las personas. Mi mensaje, al final, eso, es solamente, agradecer, la oportunidad, que me dan, agradecer a Dios, por esta experiencia, también, y continuar, pues, pidiendo a todo el Ecuador, que recen por nosotros, los misioneros. Una oración, es lo que ella pide. Su mayor recompensa, sentir, el amor de Dios. Aquel amor, que se refleja, a través de las palabras, de sus amigos, y familiares. El testimonio, de la hermana Fanny, realmente, es un cuestionamiento, para cada uno, de nosotros, que muchas veces, desde nuestra comodidad, no miramos, ese amor, de Dios, que va dirigido, a través de ella, hacia los más marginados, de la sociedad. La vocación, que Dios, le ha encomendado. Ha bendecido, a esta comunidad, de Machach, y es un ejemplo, a seguir, para las jóvenes. Ella, es un orgullo, y es la que me ayuda, a seguir luchando, y salir adelante. Dios, bendecido, a nuestra familia, a través de ella. Para mí, es un orgullo. Pues, sirva de Dios, gracias a Dios, que Diosita misma, le cuide a mi hija. Lo único que le digo, es, la distancia, que no podemos hacer, no sé para qué tiempo vaya. Y ahí, volveremos a ver, si es que Dios, nos permite estar con vida. Más bienaventurado, es dar, que recibir. Más bienaventurado, Más bienaventurado, Más bienaventurado, Más bienaventurado,